Música Che, Nat, las remeras Están divinas Re lindas De Literalia Citas para vestir Citas para vestir, remeras con citas literarias A ver, la tuya A ver Esa es la mía Es ese Es mal Yo tengo hoy a las estrellas, Pablo Neruda La mía es de Melville De Moby Dick Para que no leo Digo que tan extraño aire de sueño Reinaba entonces sobre el barco Y sobre todo el mar Me encanta Melville Bueno, mil gracias Acá tenemos el machete Silvina De Literaria Remeras la pueden encontrar En Facebook O en Instagram Como Literaria y en Bajo Remeras Exacto Bueno Está buenísimo Pueden pedirle a Silvina Las remeras con una frase literaria La que ustedes quieran La que ustedes quieran La que ustedes quieran Pueden usar musculosa Remera, manga larga Y se ponen en contacto con ella Y el capítulo que viene Las usamos Las usamos Exacto Bueno, Nauri, contame Que arrancamos con un premio Nobel Creo que nunca comentamos japoneses Creo que es el primero Es el primero No creo Es el primero Kensaburo E Bueno, y qué vamos a comentar Si no es una cuestión personal El libro El libro De Kensaburo E Vos sabés que este libro Marca como un antes y un después En la literatura de Kensaburo E Que nació en 1935 en Japón Esa no tenés machete No, sin machete Y en 1994 gana el Nobel Pero, bueno Este libro marca El antes y el después En su literatura Porque tiene que ver Con la discapacidad de su hijo Él tiene un chico discapacitado Con hidrocefalia y autismo Y a partir de ahí Digamos, él escribía siempre Sobre la guerra Sobre la segunda guerra Y la bomba Era como sus obsesiones Y a partir del nacimiento De su hijo Y de toda su experiencia Escribe una cuestión personal Sí Yo sabés que es un libro Que leí hace muchos años Y me había fascinado Y después a posteriori Había leído Porque salió En la contratapa De Página 12 De Juan Form Que él habla Sobre una cuestión personal De OE Y ahí cuenta Digamos Bueno Esto que estás comentando ¿No? Y cómo Identificaron ellos En este chico bautista Que él reproducía El canto De los pájaros Ah, sí Y Marta Argerich toca piezas De... Donde él compuso Es impresionante Y él Y además empezaron Como que Como que el chico Nada Registraba ese canto ¿No? De los pájaros Y empezó Como que le pusieron Una docente ¿No? Que iba a la casa Y empezaba Y empezaba él Como bueno Empezó Como a tocar A reproducir El sonido Bueno Y empezó Como a tener Su propia voz El chico Porque Digamos Lo que plantea ahí En un punto Juan Form En la contratapa Es que Hasta ahora Que el seguro Venía Como que Él le ponía Voz a su hijo Pero después Como que su hijo Pasó a tener Su propia voz Y la verdad Es una nota Que la pueden buscar La pueden buscar Ponen contratapa Juan Form Página 12 Sí Y sale Bueno O lo pueden leer En los libros De los viernes Que son tres tomos También Se llaman así Los viernes Y también está La nota de Que el seguro Está incluida En ese libro Bueno Pero El libro El libro es increíble A mí Bueno Él se entera Porque en un punto Es como Medio biográfico Sí Re autografico Donde él se entera Que bueno Que va a tener un hijo Con Bueno Con estas dificultades Y sale como huyendo Tal cual Es una huida Es una huida Yo sabés que pensaba Es un libro Sobre la desesperación Sí Y sobre la espera Sí Y el Por una desesperación Que A mí Te da como ganas Cuando lo lees De decir Bueno flaco Despertá O sea Esta es tu realidad Es como que Él todo el tiempo Posterga Esto de ir a ver al hijo Aparte la mujer Todavía está internada Está con su mamá Entonces él Casi que no tiene Contacto con la mujer Entonces Viste Va a decir No Andá a ver a tu mujer Andá Hace algo Viste Y él se va hundiendo Cada vez más En esa angustia Bueno Se pone en pedo Sí Porque él se entera Y huye Se va De hecho se encuentra Como con un amor De antes ¿No? Y ahí empieza a vivir Unos días ¿No? Puramente alcoholizado Puro sexo Digamos ¿No? Sí Pero es la desesperación Y el dolor Y para evitar Digamos Ese momento De Nada De enfrentarse Con su realidad ¿No? Ahora Viste lo que es La buena literatura En ningún momento Escribe dolor O escribe miedo No No hay Adjetivación Del estado de ánimo Todo lo va sintiendo En el cuerpo Junto con él Y las escenas ¿No? Que va A estas escenas De puro Desborde Digamos Podríamos decir No Pero además Vos lo ves Que se está hundiendo Una cosa Muy autodestructiva ¿No? Sí Absolutamente Y bueno A mí es una novela Que a mí me había fascinado A mí me fascinó Me encantó De hecho Por muchos años La regalé Y siempre la recomendé A mí me gusta mucho La literatura japonesa Tuve años Donde leí Muchísima Una época Donde leí Muchísima Literatura japonesa Sí Y Ken Saburo Es de los Escritores japoneses Digamos Como Más parecidos A los norteamericanos En el sentido De que tiene Una escritura Muy ágil ¿No? Este Que tiene un tempo Que no es el tempo De los japoneses Tal cual Por eso Es una buena Tenés razón Que es una buena Novela Para regalar A todos Cuando no sepan Qué regalar No 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 duden Una cuestión personal Creo que es una novela Para regalar Sí Totalmente Bueno Bien Hicimos un japonés El primero El primer japonés Bueno Listo Nos vemos la próxima Dale Si te gustó Recomendalo También podés Suscribirte Y dejarnos tu comentario Chau Chau